Y con un escrito donde aclaramos que somos la plataforma asturiana integrada en la coordinadora estatal o que estamos formando esta coordinadora, esta plataforma aquí en Asturias para integrarse en la estatal. Con unos planteamientos donde exigimos, entre otros aspectos, una garantía constitucional con mandato ejecutivo para todos los gobiernos que recoja el derecho a unas pensiones dignas, contemplándose todos los años en los presupuestos generales del Estado, igual al IPC previsto, irrevisable. Estamos denunciando, y vamos a seguir denunciando mediante la movilización en la calle, de las agresiones al colectivo de pensionistas, como esta última por el Gobierno de la Nación, con la subida de las pensiones de un 0,25, cuando la inflación se sitúa en torno a un 3%, o con el entorpecimiento de las condiciones de acceder a una pensión digna a los futuros pensionistas, alargando todos los plazos. Consideramos inadmisibles que el Gobierno salve negocios privados, que benefician a unos pocos con miles de millones de euros, autopistas, bancos, empresas eléctricas o la asignación de tan altos salarios a los representantes políticos, mientras se abandona a 7 de cada 10 mujeres pensionistas con pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional. También tenemos las mismas consideraciones sobre el futuro de las pensiones de nuestros hijos y nietos, especialmente cuando toda reducción de empleo se hace sobre la base de la precariedad y la contratación por medias jornadas o por horas. Bobé lo que esconde el fraude empresarial, en muchísimos casos, de jornadas superiores de 10 horas diarias, situándose así en la imposibilidad de un tiempo y una cotización digna a la juventud. Creemos con toda seguridad que la única posibilidad de garantizar una pensión pública digna, tal como nos obligan los principios constitucionales, implica la reversibilidad no sólo de aquellas medidas tomadas con respecto a la reforma de las pensiones, sino también del conjunto de las reformas laborales que han llevado a nuestros jóvenes a la inmigración, al paro y la precariedad, motivo por el cual sus pensiones futuras están en pleno peligro. Todo ello criando una multitud de temas nos lleva a denunciar las políticas austricidas de este gobierno que mientras favorece a los ricos y poderosos, sitúa a los socialmente más débiles y dependientes en los límites de la marginalidad y la miseria, situación la cual nos lleva a seguir presionando mediante la movilización y la denuncia en la calle y plazas de la necesidad de un cambio de política y el mantenimiento de las pensiones públicas a cargo de los presupuestos generales del Estado. Bien, la movilización continúa. Con esto, aquí en Oviedo, el próximo día 23... Cándido, ¿dónde es la charla? 25. La charla aquí en Oviedo. El 22 en el Club de Prensa de la Nueva España. En el Club de Prensa de la Nueva España, el día 22 habrá una charla sobre las pensiones. Y el día 25 en Gijón, una manifestación a las 7... En la Plaza del Carmen, ¿a qué hora, joder? A las 12. A las 12 de la mañana en la Plaza del Carmen. Estáis convocados. La movilización continúa. También informar que esto que estamos haciendo aquí se ha hecho en más capitales de provincias, de comunidades autónomas. Vamos a intentar que las próximas sean todas las capitales y, si es posible, en todas las provincias. Adelante, compañeras y compañeras, porque somos trabajadores y tenemos derechos, dignidad.